Muy grande es noche y día, debemos dar por ende, Nos a Santa María, gratas porque defende, Oseos de dano es el engano en santos días. Muy grande es noche y día, debemos dar por ende, Nos a Santa María, gratas porque defende, Oseos de dano, oseos de dano es el engano en santos días. En Monserrat vertude, fes que muy longe soa, A Virgen se m'aiude, elaboró a Boa. Dona que la montaña, ni muy grande estraña, De eseo aú a fonte, con toda sa compaña, Orientarende si folgarende in sabía. No, 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 no. Tenente, luego que fui robada, Fue sende, con esa gente, Muy triste, muy coitada A Monserrataguina Llegó esa mezquina Dando grandes prados Virgen Santa Reina Dame vinganza, capris filtanza Que entra Romaria Monserrataguina Monserrataguina ¡Monserrataguina! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!